Los 10 más grandes felinos Los grandes felinos, al ser fuertes depredadores, han competido con el ser humano a lo largo de la historia. Ocupan vastas áreas de terreno por individuo, lo que hace más difícil aún su conservación, debido a la pérdida de hábitat que día tras día acontece por culpa de las acciones humanas. En este top de Hot Cake Tops, hablaremos sobre los 10 felinos más grandes del mundo, algunos de ellos gravemente amenazados. Ponte cómodo y disfruta de este top. Número 10 El Caracal habita en gran parte de África, Asia Central y el suroeste de Asia. Sus límites de hábitat son el desierto del Sáhara y el cinturón de bosques ecuatoriales de África Occidental y Central. En Sudáfrica y Namibia, el caracal es tan numeroso que es exterminado como animal molesto. Los caracales ocupan diversos hábitats. Los caracales se encuentran típicamente en bosques, matorrales, llanuras y colinas rocosas. Prefieren los hábitats de borde, especialmente las transiciones de bosques a pastizales. Los caracales tienen pelaje de color marrón a rojo, color que varía entre los individuos. Su parte inferior es blanca. En la cara tiene marcas negras, en las almohadillas de los bigotes, alrededor de los ojos, encima de los ojos y levemente al centro de la cabeza y la nariz. Las características distintivas de los caracales son sus orejas alargadas y con mechones negros. Las hembras son más pequeñas y pesan 13 kilos o menos, mientras que los machos pueden pesar hasta 20 kilos. Los caracales son solitarios, excepto por la duración del apareamiento y la crianza de los cachorros. Aunque principalmente son nocturnos, los caracales se pueden ver durante el día, especialmente en regiones no perturbadas. Al igual que todas las demás especies de felinos, los caracales son carnívoros. La mayor parte de la dieta de los caracales se compone de damanes, liebres, roedores, antílopes, monos pequeños y aves. Los caracales son conocidos por sus espectaculares altos atrapando pájaros. El mayor impacto que tienen los caracales en los ecosistemas es el control de la población de especies de presa. Los alimentadores oportunistas como los caracales consumen todo lo que esté disponible y lo que requiera menor cantidad de energía para atrapar y matar. En India y Persia, los caracales una vez fueron entrenados para atrapar aves de caza y ciervos. Al hacerlo, los caracales proporcionaban comida y entretenimiento. Número 9 Leopardo nublado Neofélis nebulosa se encuentra al sur del Himalaya en Nepal, Bután y algunas áreas del noreste de India, Birmania, el sur de China, Taiwán, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y Malasia continental. Los leopardos nublados ocupan bosques tropicales en elevaciones de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son muy arboricuas. Utilizan los árboles principalmente para descansar y también para cazar. Los avistamientos de leopardos nublados ocurren con mayor frecuencia en bosques tropicales primarios de hoja perene. Pero también se han visto en otros hábitats como los bosques secundarios, bosques talados, manglares, pastizales, matorrales, bosques tropicales secos y bosques. Algunas marcas distintivas en forma de nube en su pelaje hacen que los leopardos nublados sean inconfundibles. Los adultos suelen pesar entre 18 y 22 kilogramos y medir de 50 a 60 centímetros en el hombro. La longitud cabeza-cuerpo es de 75 centímetros a 1 metro con 5 centímetros. Y la longitud de su cola es de 79 y 90 centímetros, que es casi tan larga como su propio cuerpo. No existe un marcado dimorfismo sexual en los leopardos nublados, aunque las hembras son un poco más pequeñas. Todo lo que se sabe sobre el comportamiento de apareamiento de los leopardos nublados proviene de las observaciones de animales en cautiverio. Esta falta de conocimiento sobre el comportamiento de apareamiento salvaje ha hecho que sea extremadamente difícil criar estos animales en cautiverio. Los encuentros de apareamiento organizados en zoológico a menudo concluyen con la agresión entre los individuos. Y el macho a menudo mata a la hembra con un mordisco en la nuca. Por esta razón, muchos expertos creen que la compatibilidad entre un macho y una hembra es importante para los apareamientos productivos. Se estima que el promedio de vida de los leopardos nublados salvajes es de 11 años. Se han registrado individuos en zoológicos que viven hasta los 17 años con un promedio entre 13 y 15 años. Se sabe poco sobre el comportamiento de los leopardos en la naturaleza. Aunque se hacen conjeturas basadas en observaciones de animales en cautiverio, se les considera cazadores arborios reservados. Y rara vez vistos que son más activos durante la noche, aunque estas características varían. También son cazadores solitarios que se alimentan de pájaros, peces, monos, ciervos y roedores. Los leopardos nublados son uno de los principales depredadores en su territorio, especialmente donde no hay tigres ni leopardos. Se sabe poco sobre el estado de la población de leopardo nublado, por lo que las estimaciones reales de la población son difíciles de obtener. La principal amenaza para las poblaciones de leopardo nublado es la pérdida de hábitat debido a la deforestación con fines agrícolas. Los humanos cazan leopardos nublados por su piel y sus dientes, así como para su uso en la medicina tradicional y los oficios culinarios. Número 8 El lince euroasiático, lynx lynx, es una de las especies de felinos más ampliamente distribuidas. Su hábitat una vez se extendió por toda Rusia, Asia Central y Europa. Hoy ocupan un rango que se extiende desde Europa Occidental a través de los bosques boreales rusos hasta la meseta tibetana y Asia Central. La distribución del lince euroasiático está muy limitada por la presencia de humanos y sus actividades. El lince euroasiático vive en una variedad de hábitats. En Europa y Siberia habitan áreas boscosas con densas poblaciones de presas. En Asia Central se encuentran en áreas abiertas con escasos bosques, colinas y montañas rocosas en regiones desérticas. También se encuentran en áreas rocosas y bosques espesos a lo largo de las laderas del norte del Himalaya. De las cuatro especies del lince, el lince euroasiático es el más grande. También es uno de los depredadores más grandes de Europa, solo superado por los osos pardos y los lobos grises. Su peso varía de 18 a 36 kilos. La longitud de su cuerpo es de 70 centímetros a 1 metro 30 y la altura de los hombros es de 60 a 65 centímetros. El dimorfismo sexual está presente, siendo los machos más grandes y robustos que las hembras. Los rasgos característicos del lince euroasiático son mechones negros en las puntas de las orejas y una gorguera facial prominentemente acampanada. Las patas son grandes y están cubiertas de pelo, lo que les ayuda a caminar en la nieve profunda. Como criaturas solitarias, la única relación duradera que se forma en el lince euroasiático es entre la madre y los cachorros. Son más activos durante las primeras horas de la mañana y la tarde. Cuando no están activos, pasan sus tiempos de descanso bajo la cubierta de la maleza espesa, pastos altos o en árboles. Son principalmente terrestres, pero son expertos en escalar y nadar. Al igual que otros miembros de la familia de felinos, el lince euroasiático es carnívoro y solo consume carne. El lince euroasiático se alimenta principalmente de pequeños mamíferos como el corzo, el ciervo almisclero y la gamuz. El lince euroasiático también complementa su dieta con zorros rojos, conejos, liebres y roedores. Mata presas de hasta tres veces su tamaño y consume de uno a dos kilos de carne por día. El lince euroasiático acecha a su presa desde una espesa vegetación, utilizando el sigilo para acercarse sin ser visto. Luego se abalanza sobre la presa y le da un mordisco fatal en el cuello o lo muerde en el hocico hasta que el animal se asfixia. Luego se lleva a la presa a una cubierta espesa o a troncos caídos para comerla en privado. El lince euroasiático no tiene depredadores naturales. El lince euroasiático es el tercer carnívoro más grande en la mayor parte de su hábitat. El lince euroasiático estuvo a punto de estar en peligro de extinción a principios del siglo XX como resultado de la caza para obtener sus pieles. Actualmente la caza comercial es ilegal en todos los países excepto Rusia. Y el lince euroasiático está protegido en Afganistán, donde toda la caza y el comercio son ilegales. Sin embargo, en algunos países se producen comercios ilegales de pieles. En las regiones donde no se practica la caza, el lince euroasiático puede desempeñar un papel de control de las poblaciones de ciervos. En las décadas de los 60 y 70 se reintrodujeron algunos lince euroasiáticos en Alemania, Francia, Austria y Suiza. Estas poblaciones han tenido éxito en algunas áreas. Número 7 Chita Asionis Hubatus La distribución histórica de los Chita es muy amplia. Se extendía desde Palestina y la península arábiga hasta Tayikistán y el centro de la India, así como por todo el continente africano, excluyendo las zonas de la selva tropical y el Sáhara central. Este rango podía incluir los hábitats áridos y semiáridos en las regiones del sureste, este y norte de África y las áreas menos áridas de India, Turkmenistán, Siria, Palestina y Arabia. En regiones de África y Asia, los colonos europeos trataron a los chitas como alimañas, que debían erradicar. El rango de chitas se redujo considerablemente en la década de 1970. Las encuestas realizadas antes del 2005 indican que los chitas están presentes en 25 países del continente africano. Los hábitats preferidos por los chitas se incluyen pastizales y desiertos. Los chitas son terrestres, pero se sabe que trepan árboles en ocasiones. Los chitas son delgados y tienen patas relativamente largas en relación con el tamaño de su cuerpo. Su pelaje es de color amarillo pálido, gris o leonado en las superficies dorsales y está salpicado de manchas negras pequeñas, redondas y desordenadas en todo su cuerpo. La longitud del cuerpo de los chitas varía de 1 metro 12 centímetros a 1 metro 50. La cola mide entre 60 y 80 centímetros y la altura al hombro es de 67 a 94 centímetros. El peso de los chitas oscila entre los 21 y 72 kilogramos, siendo el macho más grande que la hembra. Los cachorros jóvenes tienen una melena pronunciada que se extiende sobre la cabeza, el cuello y la espalda y es claramente de un tono más claro, a menudo de color gris, blanco o gris azulado. Se cree que la melena larga y la nuda de los cachorros los hace menos llamativos para los depredadores. Los chitas tienen una dieta carnívora, de lo cual gran parte incluye gacelas, especialmente la gacela Thompson. Su dieta incluye impalas y otros mamíferos de tamaño mediano y pequeño. Los animales pequeños, como las liebres y las aves, también son presa de los chitas, especialmente cuando es difícil conseguir otros animales. Cuando los chitas son capaces de alcanzar a su presa, el animal suele ser derribado al suelo con las patas delanteras y el chita procede a estrangular al animal agarrándolo de su garganta con sus mandíbulas. El estrangulamiento no es exclusivo de los chitas, ya que muchos otros felinos utilizan esta técnica para matar a sus presas. El chita es uno de los mamíferos terrestres más rápidos, con velocidades máximas reportadas que van desde los 80 kilómetros hasta los 112 kilómetros por hora. Esta velocidad, sin embargo, no puede mantenerse por más de unos pocos cientos de metros antes de que el individuo se sobrecaliente. La mayoría de las cacerías terminan en fracaso. La mortalidad de los cachorros de chita es la más alta para los felinos que no son cazados por los humanos. Se ha documentado que leones y hienas matan a los cachorros de chita. El chita fue semidomesticado, con fines de caza en el antiguo Egipto, Sumeria y Asiria, y se siguió utilizando durante los 4.300 años siguientes. Más recientemente, los chita han sido utilizados para cazar por la realeza europea e india. Los chita fueron favorecidos por otros compañeros de caza porque si intentaban escapar, una persona a caballo podía atraparlos a unos pocos cientos de metros. En Namibia y en otras regiones de Suráfrica, los chitas se consideran una plaga y un peligro para el ganado por lo que son perseguidos. Número 6 Leopardo Pantera pardus Los leopardos habitan en una gran variedad de terrenos. Son más poblados en los bosques templados, sabanas de pastizales y bosques. También ocupan hábitats montañosos, matorrales y desérticos. Prefieren los árboles en toda su distribución geográfica y se han registrado a 3.500 metros sobre el nivel del mar en el monte Kilimanjaro. El tamaño del cuerpo y los patrones de color de los leopardos varían geográficamente y probablemente reflejan adaptaciones a hábitats particulares. Los leopardos tienen patas cortas en relación con su cuerpo, tamaño del cuerpo y los patrones de color de los leopardos varían geográficamente y probablemente reflejan adaptaciones a hábitats particulares. Los leopardos tienen patas cortas en relación con todo su cuerpo, tiene una cabeza ancha y un enorme cráneo con poderosos músculos en la mandíbula. Su pelaje varía de rojizo o amarillo claro en hábitats cálidos y en hábitats secos a naranja rojizo. Los cachorros de leopardo pesan menos de un kilo al nacer y sus ojos permanecen cerrados durante la primera semana. En cautiverio, los leopardos pueden vivir entre 21 y 23 años y el individuo más viejo conocido tiene 27 años. Los leopardos salvajes pueden vivir entre 10 y 12 años y el individuo más viejo conocido tiene 17 años. Los leopardos son carnívoros solitarios y nocturnos. Aunque a veces cazan durante los días nublados, son menos diurnos en áreas cercanas a los humanos en comparación con áreas deshabitadas. Marcan su territorio con orina, heces y marcas de garras y se comunican con sus congéneres gruñendo, rugiendo y escupiendo cuando están molestos y ronroneando cuando están contentos. Se sienten cómodos en el agua y son buenos nadadores. Cuando cazan, los leopardos se mueven con un andar lento y agazapado. Pueden correr a ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, saltar más de 6 metros en horizontal y 3 metros en vertical. Los leopardos tienen una visión y un oído avanzados, lo que los hace especialmente hábiles para cazar en bosques densos. Los leopardos son depredadores de emboscada, saltando sobre su presa antes que pueda reaccionar. Se acercan a las presas potenciales agachándose cerca del suelo, acercándose de 3 a 10 metros antes de abalanzarse. Una vez que se captura la presa, inmediatamente rompen el cuello de la presa, causando parálisis. Después de romper el cuello de la presa, los leopardos los asfixian y los llevan a un lugar para alimentarse de manera aislada, generalmente un árbol cercano. Su tremenda fuerza les permite hacer frente a presas de hasta 10 veces su propio peso. Los leopardos generalmente se alimentan de mamíferos de tamaño mediano, que incluyen pequeños antílopes, gacelas, ciervos, cerdos, primates y ganado doméstico. Los leopardos prefieren presas que pesen entre 10 y 40 kilos. Los humanos son el principal depredador de los leopardos. Los leopardos son cazados como animales de trufeo por su piel y no son infrecuentes los asesinatos en represalia por parte de los granjeros que protegen su ganado. Los leopardos se pueden ver en parques nacionales de Asia y África. Ayudan a controlar las poblaciones de babuinos y dispersan las semillas que se adhieren a su pelaje. Los jefes y guerreros de las culturas tribales a lo largo del rango geográfico de leopardo usan su pelaje como símbolo de honor y coraje. Los curanderos tribales y las mujeres sugieren pieles de leopardo como remedio para malos presagios. Los leopardos a menudo se capturan para el comercio de mascotas y también sonó el objetivo de cazadores, con el objetivo de usarlos como trofeos. Los leopardos de las nieves, pantera, uncia, habitan en una gran variedad geográfica y se distribuyen amplia pero esporádicamente en las altas cadenas montañosas de Asia Central. Esto incluye todo el sistema montañoso del Himalaya, así como áreas en Bután, Neval y la región siberiana de Rusia. Los leopardos de las nieves se encuentran en cualquier lugar desde el Himalaya hasta el sur y el oeste de Mongolia y el sur de Rusia. Sin embargo, el 60% de los leopardos de nieve se encuentran en China, particularmente en las regiones autónomas de Xinjiang y Tíbet. Los terrenos empinados, rocosos y quebrados son áreas de descanso preferidas para los leopardos de las nieves, específicamente cerca de un borde o relieve cercano a la vegetación natural. Los acantilados y las principales cordilleras son preferidos para descansar durante el día. Los leopardos de las nieves generalmente evitan la cubierta forestal densa y los campos cultivados, pero prefieren bosques abiertos de coníferas, así como matorrales áridos y semiáridos, pastizales, praderas alpinas y hábitats áridos. Pidiendo desde la nariz a la cola, la longitud de un leopardo de las nieves adulto es de 1 metro a 1 metro 30, con una longitud de cola de 80 centímetros a 1 metro, que equivale aproximadamente entre el 75 al 90% de la longitud total de su cuerpo. Esta cola, extremadamente larga, se usa específicamente para mantener el equilibrio en el terreno escarpado y rocoso en el que habitan, pero también se puede usar para cubrir sus extremidades durante el duro clima invernal. En general, el peso promedio de un adulto es de 35 a 45 kilogramos, con un rango total de 25 hasta 75 kilos. No hay dismorfismo sexual pronunciado en la especie, sin embargo, los machos pueden ser un poco más grandes que las hembras. Una característica de los leopardos de las nieves es el tamaño extremadamente grande de sus patas en comparación con otros felinos. Son una adaptación para poder caminar sobre la nieve. El color base del pelaje puede variar desde gris claro hasta gris humo y amarillo crema, con un tinte blanco que generalmente se encuentra en la parte inferior del cuerpo. Todo el cuerpo está cubierto de manchas y rocetas de color negro grisáceo. Las rocetas son anillos más grandes que rodean las manchas más pequeñas y solo se encuentran en el cuerpo y la cola, mientras que las manchas sólidas se encuentran en la cabeza, el cuello y las extremidades inferiores. Los leopardos de las nieves tienen pelajes largos y gruesos que mudan de pelaje dos veces al año, lo que produce un pelaje más largo y grueso durante el invierno. Además del pelaje espeso, tiene orejas pequeñas y redondeadas, que le ayudan a minimizar la pérdida del calor en ambientes fríos y montañosos. Los leopardos de las nieves son solitarios y no se asocian con compañeros a menos que sea la temporada de apareamiento. Los leopardos de las nieves son extremadamente solitarios, lo que ha hecho que sea muy difícil determinar con precisión el promedio de vida de la especie en la naturaleza. En cautiverio, los leopardos de las nieves han vivido hasta 21 años. Los leopardos de las nieves son principalmente crepusculares, lo que significa que son más activos durante el amanecer y el atardecer. También son muy móviles y se mueven de un lugar a otro diariamente y cambian la capacidad. Número 4 Puma o león de montaña Históricamente, los pumas tenían la distribución más extensa de todos los mamíferos terrestres estadounidenses. Se extendieron de costa a costa en América del Norte y desde el sur de Argentina y Chile hasta el sureste de Alaska. Los esfuerzos de exterminio y la presión de la caza y la destrucción del hábitat han restringido su área de distribución a áreas relativamente montañosas y despobladas en gran parte de su área de distribución. Los pumas utilizan una amplia variedad de hábitats, incluidos los bosques montañosos de coníferas, los bosques tropicales de tierras bajas, los pastizales, los matorrales secos, los pantanos y cualquier área con presas adecuadas. La densa vegetación, las cuevas y las grietas rocosas brindan un muy buen refugio. Los leones de montaña son gatos grandes y delgados. El pelaje tiene una textura corta y gruesa. La coloración general varía de un marrón amarillento a un marrón grisáceo en las partes superiores y un color más pálido en las partes inferiores. La garganta y el pecho son blanquecinos. Los leones de montaña tienen una nariz rosada con un borde negro que se extiende hasta los labios. Los machos son más grandes que las hembras. La longitud de la cabeza y el cuerpo varían de 1 metro 20 a 1 metro 50 en los machos y de 86 centímetros a 1 metro 30 en las hembras. Los machos pesan de 36 a 120 kilogramos y las hembras pesan de 29 a 64 kilogramos. Un león de montaña en la naturaleza no se apareará hasta que no haya establecido su territorio de origen. Cuando la hembra está en celo, vocaliza libremente y frecuentemente se frota contra objetos cercanos. El macho responde con aullidos similares. Los pumas son carnívoros. Su principal presa en toda su área de distribución son diferentes especies de mamíferos, incluidos alces, ciervos de cola blanca, venados bura y caribúes en América del Norte. También comerán criaturas más pequeñas como ardillas, ratas, puercoespín, castor, mapache, mofeta rayada, coyote, gato montés, otros pumas, conejos, zarigüeyas, pájaros e incluso caracoles y peces. Los leones de montaña tienen un valor de trofeo considerable y se cazan por deporte. También son capturados para ser puestos en zoológicos. Número 3 Jaguar, pantera honca. Los jaguares tienen una amplia distribución. Se encuentran desde el sur de Arizona y Nuevo México hacia el sur, hacia el norte de Argentina y el noreste de Brasil. Sin embargo, las poblaciones se han reducido o eliminado sustancialmente en algunas áreas, incluidos El Salvador, los Estados Unidos y gran parte de México. Los jaguares prefieren los densos bosques húmedos tropicales de tierras bajas que ofrecen mucha cobertura, aunque también se encuentran en matorrales, bosques costeros y pantanos. Los jaguares son excelentes nadadores y generalmente se encuentran en hábitats cerca del agua, como ríos, arroyos lentos, lagunas y pantanos. Por lo general, no se encuentran en áreas áridas. Se han reportado jaguares desde las alturas de los 3,800 metros sobre el nivel del mar en Costa Rica, pero generalmente no son comunes en los bosques montañosos y no se encuentran por encima de los 2,700 metros sobre el nivel del mar en los Andes. En el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, los jaguares se encuentran en bosques de robles, matorrales de mezquite y bosques ribereñosos. Los jaguares acechan a sus presas en el suelo, prefiriendo una espesa vegetación para cubrirse. Los jaguares también pueden trepar a los árboles por seguridad o para cazar. Los jaguares son los felinos más grandes de América y el único representante del género pantera. La altura del hombro puede llegar hasta los 75 centímetros. La longitud del cuerpo es de 1,50 a 1,80 de largo con una cola de 70 a 90 centímetros. Los jaguares pesan entre 68 y 136 kilogramos. Los jaguares son de constitución poderosa, con mandíbulas grandes y cuadradas y mejillas prominentes. Los jaguares tienen cuerpos delgados y extremidades musculosas. Están construidos para la potencia, no para la velocidad. Los colores de la capa base varían de amarillo pálido a marrón rojizo, con manchas negras en forma de roseta en el cuello, el cuerpo y las extremidades. El vientre es blanquecino. Los jaguares negros o melanísticos son bastante comunes y son el resultado de un solo gen dominante. Estos jaguares tienen una capa base de color negro con manchas negras que generalmente apenas son visibles. Los jaguares melanísticos son más comunes en hábitats boscosos. Los jaguares más grandes se encuentran en el Pantanal brasileño, donde los machos pesan en promedio 100 kilogramos y las hembras 76 kilogramos. Los jaguares más pequeños se encuentran en Honduras, donde los machos pesan un promedio de 57 kilogramos y las hembras 42 kilogramos. Los jaguares pueden vivir de 11 a 12 años en la naturaleza. Las enfermedades, los accidentes, las interacciones con otros animales o la caza son las principales fuentes de mortalidad. En cautiverio, los jaguares son más activos cerca del anochecer y el amanecer, aunque pueden estar activos en cualquier momento del día. Suelen descansar a media mañana y en la tarde. Los jaguares descansan en la sombra profunda, bajo una espesa vegetación, en cuevas o bajo grandes rocas. También descansan cerca de las orillas de los ríos y pueden verse obligados a descansar en los árboles durante las temporadas de inundaciones. Los jaguares dependen del agua, especialmente durante la estación seca cuando buscan alivio del calor. Los jaguares son estrictamente carnívoros. Se alimentan de una gran variedad de presas. Se han reportado más de 85 especies en la dieta de los jaguares. Las presas preferidas son los animales grandes como los pecares, los tapires y los ciervos. También se alimentan de caimanes, tortugas, serpientes, puercoespines, capibaras, peces, pájaros grandes y muchos otros animales. Los jaguares suelen atacar a sus presas abalanzándose sobre ellas desde un lugar oculto o dan un mordisco directo en el cuello y luego asfixian a sus presas o las matan instantáneamente perforando la parte posterior del cráneo con sus grandes colmillos. Sus poderosas mandíbulas y colmillos les permiten atravesar la gruesa piel de los reptiles y los caparazones de las tortugas. Los jaguares arrastran a sus presas hasta un lugar apartado en donde se las comen. Los jaguares son los principales depredadores y se consideran una especie clave debido a su impacto en las poblaciones de otros animales en el ecosistema. Los jaguares ocasionalmente cazan ganado y otros animales, lo que lleva a la persecución por parte de los ganaderos. Algunos países como Brasil, Costa Rica, Guatemala, México y Perú prohíben cazar jaguares. Bolivia permite la caza de jaguares. Los jaguares no atacan a los humanos sin provocación. Ocasionalmente se han observado a jaguares siguiendo a los humanos, pero se cree que esto es para escoltarlos fuera de su territorio. Número 2 Los leones africanos, pantera leo, viven en la mayor parte de África subsahariana, excepto en los hábitats de desierto y la selva tropical. Los leones una vez fueron exterminados de Sudáfrica, actualmente permanecen en los parques nacionales y posiblemente en otras áreas protegidas. Los leones alguna vez se extendieron por el suroeste de Asia y el norte de África. Los leones africanos viven en hábitats de llanuras o sabanas con gran población de presas. En estos hábitats óptimos, los leones son el segundo depredador más grande y abundante después de las hienas manchadas. Los leones también pueden vivir en la mayoría de los hábitats, excepto en las selvas tropicales y en desiertos. Los leones pueden vivir en hábitats boscosos, arbustivos, montañosos y semidesérticos. Los leones son felinos grandes con pelaje corto leonado, partes inferiores blancas y colas largas con un mechón negro al final. Son sexualmente dimórficos y los leones machos son los únicos felinos con melena. A los leones machos de 3 años les crecen melenas que varían en color de negro a rubio. Las melenas tienden a ser más abundantes en hábitats abiertos. Los machos adultos suelen pesar 189 kilos y las hembras pesan alrededor de 126 kilogramos. La altura promedio de los machos es de 1 metro 20 y la altura promedio de las hembras es de 1 metro 10. La longitud varía de 2 metros 40 hasta 3 metros. Los cachorros tienen manchas marrones con un pelaje grisáceo hasta la edad de los 3 meses. El albinismo ocurre en algunas poblaciones, pero no hay registros publicados de melanismo, pelo negro en los leones. Los leones macho son llamativamente grandes y tienen la oportunidad de controlar la reproducción de muchas hembras cuando gobiernan una manada. Los machos forman coaliciones entre sí para aumentar sus posibilidades de apoderarse de la manada. Las hembras son las principales responsables del cuidado de las crías. Las hembras amamantan a sus crías, pero también amamantan a las crías de sus parientes hembras en la manada si las camadas nacen juntas. La mortalidad de cachorros es más baja cuando las hembras relacionadas de la misma manada se reproducen sincrónicamente y amamantan de forma cruzada. Las leonas hembras suelen vivir más que los machos. Los machos alcanzan su mejor momento entre los 5 y los 9 años, pero pocos machos sobreviven más allá de los 10 años. Algunos machos han sobrevivido hasta los 16 años en estado salvaje. Las hembras normalmente viven hasta los 15 o 16 años en el Serengeti. En cautiverio, los leones viven aproximadamente 13 años. El león más viejo conocido tenía 30 años. Las manadas de los leones son sociedades de fisión-fusión. Los miembros de la manada van y vienen, y rara vez están todos juntos a la vez. Puede haber entre 2 y 40 leones en una manada. Los leones africanos comen los grandes mamíferos más comunes en el área, las gacelas Thompson, las cebras, impalas y ñus. Las manadas individuales tienden a tener sus propias preferencias alimenticias. Algunas manadas tienden a apuntar a presas grandes como el búfalo y la jirafa. Los leones, que no pueden capturar presas grandes, comerán pájaros, roedores, peces, huevos de avestruz, anfibios y reptiles. Los leones adultos no tienen depredadores naturales, excepto en la persecución por parte de los humanos. Los leones a menudo matan y o compiten con otros depredadores como los leopardos y los cheetahs. La caza furtiva humana es un problema para los leones. Estos animales son cazados furtivamente con trampas de alambre, rifles y flechas. Dado que los leones son carroñeros, son particularmente vulnerables a los cadáveres envenenados intencionalmente. Todavía hay cazadores furtivos que operan dentro de algunos parques nacionales en África. Se ha estimado que en la década de 1960, los cazadores furtivos fueron responsables de aproximadamente 20.000 muertes de león por año en el Parque Nacional Serengeti. La caza de leones está permitida en seis países africanos. Los leones son una especie glamorosa, conocida en todo el mundo. Son un icono cultural en Inglaterra y son una de las especies ecoturísticas de mayor valor en África. También son objeto de muchos documentales y esfuerzos de investigación. Número 1 Tigre Siberiano, Pantera Tigris El rango geográfico de los tigres una vez se extendió por Asia, desde el este de Turquía y el Mar Caspio, al sur de la meseta tibetana, hacia el este hasta Manchuria. También se encontraron tigres en el norte de Irán, Afganistán, el valle de Indopakistán, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia y las islas Java y Bali. Los tigres ahora están extintos o casi extintos en la mayoría de estas áreas. Las poblaciones permanecen relativamente estables en el noreste de China, Corea, Rusia y partes de India y la región del Himalaya. Los tigres viven en una amplia variedad de hábitats, en una amplia gama de condiciones ecológicas. Se sabe que se encuentran en los bosques tropicales de hoja perene de tierras bajas, bosques monzónicos, bosques espinosos secos, matorrales de robles y abedules y selvas de pastos altos y manglares. Los tigres son capaces de hacer frente a una amplia gama de variaciones climáticas, desde áreas cálidas y húmedas hasta áreas de nevadas extremas donde las temperaturas pueden ser tan bajas como menos 40 grados centígrados. En general, los tigres solo requieren algo de cobertura vegetal, una fuente de agua y suficientes presas para cazar. Los tigres tienen un pelaje color naranja rojizo con rayas negras verticales a lo largo de sus flancos y los hombros que varían en tamaño y longitud. Algunas subespecies tienen un pelaje más pálido y otras son casi completamente blancas con rayas negras o marrón oscuro a lo largo de los francos y los hombros. Los tigres son animales poderosos. Se sabe que uno arrastró un toro que pesaba 700 kilos. Los tigres tienen cuellos cortos y gruesos, hombros anchos y extremidades delanteras macizas, ideales para agarrar presas mientras se aferran con las largas garras retráctiles. La lengua de un tigre está cubierta de papilas duras para raspar la carne de los huesos de la presa. Los tigres son solitarios y no se asocian con compañeros excepto para aparearse. Los machos locales pueden competir por el acceso a las hembras en celo. Al igual que otros felinos, las hembras cuidan y amamantan a sus crías. Los tigres suelen vivir de 8 a 10 años en la naturaleza, aunque pueden llegar a los 20 años. Se sabe que los tigres en cautiverio viven hasta los 26 años, aunque una vida en cautiverio es de 16 a 18 años. Se estima que la mayoría de los tigres adultos mueren como resultado de la persecución y la caza humana, aunque ocasionalmente grandes presas pueden herirlos fatalmente. Los tigres son solitarios. La única relación a largo plazo es entre una madre y su descendencia. Los tigres son más activos durante la noche, cuando sus presas son más activas, aunque pueden estar activos en cualquier momento del día. La mayor parte de la dieta del tigre consiste en varias especies, incluyendo el ciervo labrador, alce, ciervo zica, alce euroasiático, corzo, ciervo almisclero, ciervo negro, búfalos de agua y cerdos salvajes. Los tigres no tienen depredadores naturales, excepto los humanos. Los tigres adultos son depredadores potenciales de los cachorros de tigre jóvenes. Los tigres ayudan a regular a las poblaciones de grandes presas herbívoras debido a su papel como grandes depredadores. Puede considerarse especie clave. Los tigres vivos son de importancia económica en los zoológicos, donde se exhiben al público, y en las áreas de vida silvestre donde pueden atraer al turismo. Los tigres son asesinados ilegalmente por su piel para hacer alfombras y tapices. Además, durante más de 3.000 años, la medicina tradicional china ha utilizado partes de tigre para tratar enfermedades y lesiones. El húmero, hueso de la parte inferior de la pierna, por ejemplo, se ha recetado para tratar el reumatismo, aunque no hay evidencia de que tenga algún efecto sobre la enfermedad. Algunos creen que los huesos de tigre los ayudará a volverse tan fuertes y feroces como el tigre. Este top ha llegado a su fin. Dale like, suscríbete y activa la campanita. No olvides dejarnos tus comentarios.